Y yo soy de Río Claro, para los cheleros y cheleras Esta es la orquesta y comenzó la fiesta Que no prenda la luz y que no pague de vender alcohol Que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Que levante la mano los cheleros y cheleras Que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y no me vengas con mesa Si hasta ahora que lo vuelve empieza Como que no se reza Ya quiere cortar el baile Ya quiere cortar el baile Si lo que quiero es chelerar y hacer de todo hasta el amanecer Que no prendan la luz y que no pague de vender alcohol Que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Hasta el amanecer papi Que no prendan la luz y que no pague de vender alcohol Que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Que levante la mano los cheleros y cheleras Que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Que levante la mano los cheleros y cheleras Hoy que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y no me brinda tu mesa Si hasta ahora que lo vuelve empieza Como que no se besa Ya quiere cortar el baile Ya quiere cortar el baile Si lo que quiero es chelerar y hacer de todo hasta el amanecer Que no prendan la luz y que no pague de vender alcohol Que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Que no prendan la luz y que no pague de vender alcohol Que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Que yo quiero que tú sigas hasta que salga el sol Río Claro ¡Suscríbete al canal!